Música 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 Aplausos Aplausos Más 15, más, implemented Pues no, los 3 La mitad de Azer no te pasa nada A dominio, Atomik No te pases, 거죠 Cociera Sigue, sigue Sigue, sue SigueП Bien, line 400喜歡 ¡Bien aplausos! ¿Yo? A Xavi, a tu... Arriba. ¿Y yo? Dame una bajada. Sí. Me dio la unidad. ¿Vale? ¿Vale? Eso para empezar. Jejejeje. Y la manía. La bajada es ahí. Y de segundo plato, que lo que sea... Un premio normal. Básico, ¿vale? Vale. Tú piensas en que sigues ten y a que sigues ten pasas en la pequeñezca. ¿Vale? Tienes la bajada. La bajada, cuando tú quieras. Vale. Que no sea lo primero. Vale, vale. Sigue. Porque ahora ya me salieron. Tú dale, va. Empieza. La bajada, ¿eh? ¿Por qué? Bien, quiero. Cuando tú quieras. Tres. Másico, ¿eh? No te hay que parar. No te hay que parar. Sigue. 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 Si, valga. Sigue este, va. Sígueste al lado. Sigue este. Bien. ¿Vale? ¿Se le pasa? Sigue este! ¡Sigue este! ¡Sigue este! ¡Ahí lo pasas! ¡Para arriba! ¡Un aplauso! Pero por eso te van a ayudar a ellos. Chicos, cuando vengan los nuevos, sabéis porque no haces nada más, ¿eh? Soy contra los dos. Dani y tú me van a ayudar, ¿vale? Si yo no puedo ir antes de las 5 y media, porque claro, yo no voy a ir antes de las 5 y media, pero si me vengan de eso, me voy a pagar el cliente. Y me daré el cliente para ayudar, ¿vale? ¡Ah! Haz lo que quiera, pero no pasan bien. No pasan bien. Sí, no pasan bien. La gente queda, pero tiene que haber un 3 y un 2. Vale. Un 3, una baja de un 2, tres cosas. Una baja, un 2 y un 3. Hasta acá abajo. Como tú quieras, pero libre. ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Lgozada! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Si te estoy too! ¡Ahara! ¡ 我期待 está ahí hasta aquí! ¿Ya lo crees que te quieras? ¡Puti! ¡Tip! Ahí está del lado, ¿eh? Un muy 3, muy bien! ¡Vale! ¡Eso lo toce! ¡Puti! ¡Eso lo toce! ¡ George! ¡No rico en el 1! ¡Ariо! ¡SORPA! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Un lugar súper rápido! ¡Bien! 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 ¡Está súper rápido! ¡Bien!